Córtame la sombra, leñador Líbrame del suplicio De verme sin toronjas, leñador Porque nací entre espejos Córtame la sombra, leñador Líbrame del suplicio De verme sin toronjas, leñador Porque nací entre espejos El día me da vueltas y la noche me copia En todas sus estrellas Quiero vivir sin verme, leñador Quiero vivir Música El día me da vueltas y la noche me copia En todas sus estrellas Quiero vivir sin verme, leñador Quiero vivir Y hormigas y vilanos Soñaré que son mis hojas Mis hojas y mis pájaros Córtame la sombra, leñador 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 Leñador